El Ayuntamiento de la Villa de Moya enrama los 2.000 nichos de los cementerios municipales. Operarios del consistorio norteño se encargan de la limpieza y mantenimiento de los camposantos del casco moyense y de fontanales durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del COVID-19 y enraman los nichos con más de 4.000 claveles donados por diferentes empresas de la Villa. El Ayuntamiento de la Villa de Moya ha limpiado y enramado los 2.000 nichos de los cementerios municipales, ubicados en el casco y en el pago de fontanales, con más de 4.000 claveles donados desinteresadamente por diferentes empresas moyenses. Una acción simbólica con el fin de mantener el recuerdo de los vecinos del municipio fallecidos, mientras sus familiares no pueden acudir a los camposantos a rendirles culto durante el estado de alarma decretado por el Gobierno Central para resolver la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus o COVID-19. Asimismo, en la medida de sus competencias y medios, el Ayuntamiento moyense estudia nuevas acciones de protección al conjunto de la población, que se sumarían a la desinfección de las calles e inmediaciones de los comercios con mayor afluencia de ciudadanos y al servicio de entrega de alimentos y medicamentos en los domicilios de las personas más vulnerables. Es de agradecer este gesto de solidaridad y comprensión de las empresas de nuestro municipio que han querido tener presente a todos los moyenses que tanto se sacrificaron en vida por nuestro pueblo, mientras sus familiares no pueden acudir a los cementerios, expresó el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso. Quien explicó que deseamos que esta acción alivie a muchas personas parte del dolor causado por no haber podido despedirse de sus allegados o mantener la limpieza y con flores sus nichos. Afonso también reiteró su agradecimiento al personal municipal y, especialmente, de los servicios esenciales decretados por el Ayuntamiento en las últimas semanas, como trabajadores del Área de Políticas Sociales, Residencia de Mayores, Policía Local y Protección Civil, por haber permanecido en sus puestos de trabajo priorizando la atención a los ciudadanos por encima de su propia salud. Y también destacó el extraordinario comportamiento y responsabilidad de nuestros vecinos al permanecer en casa y acatar las medidas de confinamiento, y a quienes trasladó el mensaje de ánimo de que estamos más cerca del final de esta pesadilla que superaremos juntos y que nos hará más fuertes como sociedad, concluyo.